aquí estamos de alambrada hoy señores a ver si a los espectadores tanto chicos las burres pues nos vamos a grabar a alambrada y también les podemos grabar esperar un poco ustedes que veamos mira mira esto estos son almendrucos estos son almendrucos con cáscara y todo bueno vamos aquí a la tarea vamos a alambrar esto para un borriquito hay que alambrar hay que hacer de todo en esta vida están buenos los almendrucos eh espera que me va a cambiar otro ahora otro y otro más ahora apetece invierno los almendrucos mira a salir del barco me voy a seguir con con la buena mira cómo está toda hierba lo importante es que hay que tener zapas que el burro no me da la cabeza que haya quiparra bueno señores vámonos a otro la palabra me 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 Gracias por ver el video.